Con el compromiso de impulsar y apoyar a Cananea, el gobernador Guillermo Padrés Elías tomó protesta a la nueva administración municipal encabezada por Jesús Reginaldo Moreno García. Guillermo Padrés se comprometió a impulsar y apoyar con programas a los gobiernos municipales para que mejoren la calidad de los servicios a la población. Que con la unidad de los ciudadanos, los cananenses, los honorenses, el nuevo alcalde Reginaldo Moreno y su servidor, les garantizo y que quede patente que con mi presencia el día de hoy, Cananea va de menos a más y lo vamos a fortalecer con todo. Hablo concretamente de poner valor a los servicios de gobierno, hablo de coordinación, hablo de recursos humanos y financieros suficientes y que los tenemos presentes. Trabajaremos por un Sonora cohesionado, incluyente, sin excepciones ni segregaciones. ¡Gracias!